El ingeniero Acuña está respetando lo que siempre ha sido un principio de vida para él y que siempre lo ha anunciado, que los avatares políticos pasan, pero la amistad debe quedar. La amistad que hemos forjado con César Acuña, de mutuo respeto y lealtad, creo que debe mantenerse y nuevamente agradezco sus palabras.